Pero no, mami, es que peliculón, cabrón, se me antoja un White Russian ahorita, es más chingajo. Dice, voy a hablar de, sí, Ir García, voy a hablar de, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Lord, un nuevo Lord. Asomó su existencia el día de ayer en redes sociales y es, Lord es mi cuerpo, así le pusieron. Lord es mi cuerpo, para los que no son de la República Mexicana y quieren saber, se convirtió en algo viral. Lord es mi cuerpo, un vato que está en un centro comercial sin tapabocas y obviamente pues llegan los de seguridad a decirle que se tiene que ir. Y él como sacando sus argumentos, ¿no? Según el súper convencido y diciendo, no, es mi cuerpo, es mi cuerpo y si no quiero usar tapabocas no uso. Y empezó a meter de repente, que yo nunca he entendido por qué el presidente no usa tapabocas. Para mí debería usar tapabocas o, no sé, metió al caso de Carlos Slim, que no, no sé, wey, pero si no usa, pues debería usar tapabocas. Pero bueno, él empieza a meter una sarta ahí de excusas, wey. Y la policía como, y la de seguridad de que joven, afuera, cabrón, afuera. Entonces como que, o sea, no se acaba enojando, pero sí acaba como poniendo este argumento de, es mi cuerpo, es mi cuerpo. Y pues no, wey, la verdad, este, chale con la mentalidad de ese tipo de personas. Porque sí, efectivamente es tu cuerpo. Hay varias cosas que decir alrededor de este tema. Uno, efectivamente es tu cuerpo, wey. Pero no es por ti, cabrón, no seas egoísta, es por los demás, wey. Si te pones cubrebocas es para cuidar a los demás, para cuidar a la sociedad, no para cuidarte a ti, cabrón. Entonces, desde ahí estamos, estamos malos y así es para cuidarte a ti, pero para cuidar a todos. Entonces dices, es mi cuerpo, pues sí, wey, es tu cuerpo. Y si tienes y si estás contagiado, tu cuerpo va a estar contagiando un chingo de gente por tu necedad de no ponerte un pinche cubrebocas, cabrón, ¿no? Ahora, otra cosa. No estaba en la calle, estaba dentro de un centro comercial. O sea, el estar sin cubrebocas en la calle no es ilegal, wey. O sea, tú puedes estar sin cubrebocas en la calle y aunque para nosotros, para muchos, para la gran mayoría está mal, pues bueno, no es algo ilegal. A lo mejor habremos quienes te vemos sin cubrebocas y te damos la vuelta, wey, te rodeamos para no pasar cerca de ti, wey. Pero no es, este, no es algo ilegal. Ahora, en el momento en que tú pisas un lugar que es una propiedad privada y que si tienes su regla de usar tapabocas, te la pelas, te la pelas, aunque sea tu cuerpo, wey, aunque tienes que seguir las reglas de los lugares, no puedes pasar por Don Virguis por la vida. O sea, en la calle sí, porque, pues, no, no, o sea, en la calle, pero si entras a algún lugar, o sea, si entras a un centro comercial y te dicen que usas cubrebocas, tienes que usar cubrebocas. No, o sea, no entiendo esta onda de, no, enojarse y la chinga, wey, son las reglas, cabrón. Es la libertad de que, wey, salte y encuentra, que no vas a encontrar, pero bueno, encuentra un pinche mall donde no te digan que tengas que usar cubrebocas. En la gran mayoría sí, wey, y ni pedo, es para todos, ¿no? Y es por un bien a la sociedad, wey, no es para pensar en ti, no es, ay, es mi cuerpo, wey, sí, la verdad, ojalá y no te pase nada. Al Lorde es mi cuerpo, ojalá y no te llegues a contagiar, en buen pedo, ¿no? Si te llegas a contagiar, pues bueno, habremos muchos que a lo mejor no nos sentiremos tan mal porque no te andabas ahí de Don Virguis. Ahora, ¿cuál es la bronca? Que tú puedes contagiar un chingo de gente si tú te sales y no usas las medidas de precaución adecuadas, dice Alan Vázquez. Por responsabilidad de los otros se debe usar cubrebocas, qué poca madre, completamente, no, no, y unas, o si el vato, ese es, o si el vato convencido de que él estaba bien, cabrón, ¿no? Como, como haciéndole pensar a la gente de seguridad, ah, pichos, pendejos, no tienen ni idea, cabrón, yo soy mi cuerpo, no, no, wey, es un lugar, es un lugar donde tienes reglas y si no te gusta, salte a la calle, en la calle sí, todavía puedes andar sin cubrebocas y no va a haber pedo. Pero en el momento en que entras a otro lugar, aunque tú digas, yo soy cliente y vengo a comprar, me vale madre, wey, no traes cubrebocas, no entras, cabrón, ni pedo, es por el bien de la sociedad, no es ni siquiera de que hay, pinche lugar, rojete, no, no, es por el bien de todo. De todos, wey, de todos, no mames, cabrón, ya es un pedo de sentido común y de, pues, llegar a un grado de valerles madre por completo la pandemia, wey, conozco mucha gente que no cree en la pandemia, pero es lo suficientemente coherente como para seguir las reglas cuando entra a un lugar y ponerse un tapabocas, cabrón, ¿no? Y a lo mejor él no cree y si cuando sale a la calle se lo quita y está mal desde mi punto de vista, no estará haciendo nada ilegal, pero es para pensar en los demás, no es, es mi cuerpo, wey, no, 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 es, es mi, es la sociedad, wey, es el lugar, es tu entorno, wey, no eres tú, no puedes verlo tan así, wey. Dicen, en algunas tiendas comerciales no hay las medidas sanitarias mínimas, muchos lo siguen, pero una de las cadenas más grandes no las cumple, Juan Mejía, pues, no ir a esos lugares. O sea, estamos en un punto en el que podemos decidir a dónde ir o a no dónde ir. Si tú ves un lugar en donde hay reglas muy estrictas y te da hueva, pues, no entras, wey. No puedes querer exigirle al lugar que se acople a tus medidas porque, pues, no mames, que este es el lugar de ellos, cabrón, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor habrá lugares que no hay estas, estas medidas de precaución y qué miedo, pues, yo sí veo un lugar, no sé, voy un súper y no veo que hay medidas de precaución, pues, me doy la vuelta, me salgo y voy a otro, cabrón, no, no me arriesgo, no sé. Dice, sí, es por los demás, mi colonia la llenaron de carteles y muchos decían, por respeto a los demás, ponte el cubrebocas. Pues, sí, la verdad, sí, gente ignorante, la frase que ya María de te cuidas tú, nos cuidamos todos, pero hay gente que no lo entiende, aunque lo tienen repitiendo cinco meses, cabrón, no lo entienden, cabrón. Dice... Es más fácil cumplir que armar panchos completamente, Armando Damasist, o sea, esa gente no sé si esté aburrida, si esté nefastiada, y luego parece que salen a armarla de pedo, cabrón, ¿no? A ver, de que no, porque dices, no, o sea, no son reglas que acaban de pasar, son reglas que ya llevan por lo menos cinco meses, cabrón, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, Armando Damas, de repente parece que hay gente que sale con el afán de, pues, armar un pancho, no sé si para convivir o para qué, pero no, cabrón, no, 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 no. Dice... Es la nueva normalidad, que se acostumbren porque está cabrón. Sí, es la nueva normalidad, la verdad. Se ve que tenía sus triglicéridos altos, dice Erick Shenko. Sí, era de rodada ancha, güey. Y entonces luego no... Luego no te das cuenta, pues, dices, a ver, carnal, tú eres de los que tienen más riesgos y a ti te pega, güey. Tú eres de los que tienen más riesgo, güey. Deberías de cuidarte más, güey. Si tienes sobrepeso, si tienes, güey, te puede pegar más. O sea, todos tenemos el riesgo de que nos contagiemos. Corres un poco más de probabilidades de que tu contagio esté más fuerte si traes esas ondas, ¿no? Entonces, si todavía les vale madre, cabrón, ¿no? Dice... El pelón ya se prendió, aguanta, respira. No, no, todo bien. Yo, de repente, me sale lo norteño y parece que me prendo, pero no. Me prendo cuando sale el sensei, pero eso al ratito, chingado. Por eso esjalá se vuelve el lordo lady. Sí, pues, se lo buscan, cabrón. Se lo buscan porque saben que lo están grabando y sigue. O sea, ve que lo están grabando y según él, es como voy a convencer a la gente a la grabación de que yo estoy bien y todo está mal, cabrón. Y dices, no, mames, güey, qué pedo, cabrón. Dice... Algunos pinches vatos no usan cubrebocas, les vale madre, sí. Y, o sea, si de por sí en la calle, güey, no está, o sea, pónganse cubrebocas por si en una de esas ustedes están mal, cabrón. O sea, si nosotros estamos mal, si los que creemos que hay una pandemia estamos mal, ¿qué va a pasar? Vas a pasar un día con cubrebocas y a lo mejor es tantito incómodo, pero hasta ahí, güey, ¿no? Si tú estás mal, güey, si los que creen que el COVID no existe, güey, y se equivocan, hay mucho más pedo, güey. Porque entonces empiezan el contagiadero, o sea, pónganle en perspectiva los riesgos, cabrón, ¿no? Dice... Pinche gente ignorante, no usar cubrebocas o comer murciélagos son lo mismo. No, ¿eh? Yo creo que está peor no usar cubrebocas. Porque el vato del... o sea, el vato del murciélago por aventurero, ¿no? Pero no mames, o sea, yo les aseguro que sí. No sé quién... o sea, sí, porque hay varias teorías, ¿no? Hay unas teorías que dicen que salió de un laboratorio y fue creado, ¿no? Que puede tener esa lógica, ¿no? Pero bueno, si el cuento del güey que se comió el murciélago fuera cierto, güey... Pues no, si le preguntan al güey y dicen... No, no mames, no me lo hubiera comido nunca, cabrón, ¿no? Porque no sabe las consecuencias. Aquí con el cubrebocas ya sabes lo que puede pasar o no pasar. Y aún así decides no usarlo. Y... porque dices, soy yo, pero pues puedes contagiar un chingo. Y es lo que luego no... no se dan cuenta, cabrón, ¿no? Dice... Yo me enfermé por alguien que se quitó el cubrebocas por unos momentos, Calexacarrión. Híjole, qué mal pedo. La neta, ¿puede pasar? ¿Puede pasar? Sí, también te puedes... O sea, no estoy diciendo que el usar cubrebocas ya chingaste. No, no, no. Usas cubrebocas y en una de esas también te puedes contagiar en algún momento, cabrón, ¿no? Nada más las posibilidades se reducen y hay que jugar a que tener las posibilidades abajo, cabrón, ¿no? Dicen, los pueblos hasta te ven raros si usas cubrebocas. No sé si en todos los pueblos habrá algunos en donde, pues lamentablemente sí, güey. Mira, Shari Villalobos de Costa Rica. Aquí en Costa Rica es obligado usar tapabocas para entrar a cualquier lugar. Es una orden del Ministerio de Salud de acá. Aquí, según yo también, por eso llegaron, o sea, por eso llegaron los de seguridad a sacarlo. O sea, no es de que lo van a arrestar ni nada. Es como, señor, sálgase. No quiero estar perfecto. Es su cuerpo. Sí, sí, señor, es su cuerpo. Pero allá afuera, cabrón, aquí no. Y, pues, se tiene que respetar. No hay por qué querer, ah, si hace lo que yo quiera. Y vale madre. Es como, no, no sean egoístas, cabrón. Hay gente que no es consciente. Aún a estas alturas es triste y preocupante.